¡Hola, ven! ¡Venos de atrás, que no sigo aquí! ¡Hasta otra, chicos! ¡Agur! Bueno, la verdad... ¡Uf! La verdad que ha sido un lujo, ha sido un lujo. Voy a hacer un concierto fuera, Madrid. Y que estéis todos y todas, que hacía mucho tiempo que nos veíamos. Igual que nosotros, los Andanada, los 37. Nos hemos juntado todas las viejas glorias, ¿eh, chicos? ¡No, sí, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ago, amor! ¡Ago de rollo yogor! Y todos los generales solo saben sacar cacho. ¡Ago, amor! ¡Ago de rollo yogor! Pa' pillar muchos talegos y tener muchos masallos. ¡Ago, amor! ¡Ago de rollo yogor! Agor, agor que te llevo Mata a un nazi, mata a tres, mata a dos, lo gratis seré Agor, agor, agor que te llevo Mata a un nazi, matando, lo gratis seré Agor, agor, agor que te llevo Mata a un nazi, lo gratis seré Agor, agor, agor que te llevo No me digas nada más, que te mando pa' la paz Agor, agor, agor que te llevo Pero el de tolanaré, debe de empezar a ser Agor, agor, agor que te llevo Tenemos menos futuro que los pedos de ricola Agor, agor, agor que te llevo Agor, agor, agor que te llevo Agor, agor, agor que te llevo Buenas noches Feta, gracias Agor, agor que te llevo Agor, agor que te llevo Agor, agor que te llevo Tapillan muchos talenos y tienen mucho masallón Amor, amor, no duches en el amor Bastillitas de dolores, que un pelo de cojones No pido que los cojones con discursos vacíos Amor, 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 no duches en el amor Mata un nazi, mata tres, mata un doblatícere Amor, amor, no duches en el amor Mata un nazi, mata tres, mata un doblatícere Amor, amor, amor Mata un nazi, mata tres, mata un doblatícere Amor, amor, amor Que te levanta el balabá Pedolleto, lanaret, te meto en venta el golpe Espin, 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 no mi nadie Tenemos en el futuro de los pelos de mi culo Amor, amor, no duches en el amor Y nos ha tomado el culo, que se os ha acabado el duro Amor, espin, 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 espin Amor, amor, no duches en el amor Amor, amor, no duches en el amor Amor, amor, no duches en el amor Buenas noches, gracias Matando gratis Muchas gracias jóvenes, esto es lo que hay Muchas gracias jóvenes, esto es lo que hay Amor, amor, no duches en el amor Amor, amor, no duches en el amor Amor, amor, no duches en el amor Amor, amor, no duches en el amor